Cáncer, ¿qué va a suceder de primero el 15 de mayo? Cáncer, te veo, de un momento a otro las cosas van a cambiar para ti. Pero también me habla de oportunidades, de que cosas precipitadas, ya de un momento a otro, no sabes qué cosas, que exactamente me veo flores y este... Este es un nuevo inicio en lo que tiene que ver con los sentimientos, la casa, pensamiento de hacer cosas con amor, cáncer, cosas con amor, y que vas a organizar tu vida, que vas a innovar, que ya aprendiste por los años, por la experiencia o por la misma situación, de que ya sabes lo que quieres, sin embargo, tienes las cosas bien claras. Muchas de Cáncer tienen los dones de tanto de las entidades, conocimientos de lo que es esotérico, lo oculto, las velas, que apoya mucho, acá hay bastantes... Oye, a mí siempre me toca gente que sabe, ¿ya? Y que acrecientes con la obligación y la responsabilidad de que tú tienes la llave de cómo resolver las cosas, tanto en tus esperanzas como también tus caminos, ¿entiendes? Ese lado de ahí, me alegro por ti, Cáncer, porque también me habla de que, a pesar de todo, tienes un pensamiento de un viaje o de nuevas oportunidades para ti, en lo que tiene que ver acá. Te podría decir que vas a organizar tu vida, ¿ya? Vas a organizar tu vida, vas a tener las cosas claras y vas a llegar a un acuerdo, pero que acá me habla de que en la parte de lo que es economía, dinero, la familia, la casa, vas a organizar tu presente en términos medios, ¿ya? Pero también me habla de que organiza tu tiempo, porque el tiempo es el que te falta, ¿me entiendes? Vas a sentir muy cansado, muy agotado, Cáncer, me viene Tauro, Géminis, Acuario y Pis, ¿ya? Tú sabes, tu vida es tranquilidad económica, tú tienes una tranquilidad económica hasta para guardar, no te puedes quejar, Cáncer, ¿ya? Tu vida, tanto con la familia, con la pareja, con el ser amado, hasta con el animal, ir al campo, te relajas totalmente, este, anda, necesitas, ¿ya? Relájate, sal, diviértete. Y también me habla de un emperador, alguien que te va a proteger, pero tienes que tener cuidado porque esta persona no es buena, es alguien que de repente te, ese te va a debaratar todo lo que tú quieres, cuidado, protégete de esa persona, Cáncer, te quiero mucho.